Bueno pues hola a todos y bienvenidos a Stickman Soccer 2014 Es un juego que trata básicamente de fútbol Esperemos que cargue Y he estado pensando subir esto de la Copa de Brasil 2014 Esto de aquí, creo que esto si no La Eurocopa es mucho más largo Pero el día de hoy vengo a jugar un Kike Partido libre Vamos con España-Argentina Voy a jugar en Medium porque Porque pues Tampoco es que se jugar esto Esperemos que carga y ya estamos Espero ganar, espero ganar, espero ganar Si ya he probado el juego Van a decir, oh pero ya he practicado Si ya he probado el juego Y no soy muy pro que se diga Vamos, vamos Uff Vamos No, no, ¿en dónde está? Vamos Uy, se cambia Ya Vamos No quítasela tú muñequito ya no casi vamos salimos con un pase me la regalo otra vez sale el portero me la juego me la juego vamos la segunda nuestra portería creo que voy a terminar perdiendo vamos primer gol primer gol yo sé que no lo celebro con tanta emoción pero es que estoy concentrado jugando a esto que seguramente voy a terminar perdiendo no vamos vamos no no se cambia no casi que me ha hecho que me ha hecho que me ha hecho no no creo que el mejor trabajo lo está haciendo el portero porque yo no estoy haciendo absolutamente nada vamos vamos para el debate vamos para el debate no la entré corre corre bichito corre vamos ya la tengo y ahí va y ahí va para mi segundo gol espero no perder en esta segunda mitad segunda mitad segunda mitad vamos me la saco tiro de esquina ahhh las lanzo hacia allá, ufff no, ufff pésimo saque, pésimo, 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 vamos ya recuperan para una jugada rápida que la entrega en sus manos, vamos a por el, a por el, ufff de nuevo vamos, ufff pero lo bueno es que voy ganando, lo bueno es que voy ganando ufff de nuevo recuperala, recuperala, no tírate, ufff tírate portero, no no, jejeje, no no, no sé ni que he hecho ahí, pero ay debemos de ir para nuestro segundo gol, quítasela, bichito, bichito bichito, ufff y la regala, la regala de una manera que solo él la sabe hacer nooo y ahora si voy perdiendo otra vez y por nuestro segundo gol quítasela, bichito vamos pero si no se cambia mi jugador Vamos, vamos Quítasela, quítasela No Estamos más que perdidos En este juego Vamos A por él, a por él Casi otro Vamos, no No entró y ya perdimos Bueno, fue algo Penoso esto En un modo medio Y hemos perdido Pero lo hemos hecho ya Seguiré practicando Y seguramente Estaré empezando La Copa de Brasil No sé a qué equipo Vaya a utilizar Y no sé hasta dónde Vaya a llegar Que seguramente Voy a quedar Entre los primeros Equipos eliminados Pero hasta aquí el video Es corto Sí Si te gusta el video Por favor dale pulgar arriba Y te invito a que te pases Por mi canal Chécate los videos Y si te gusta Por favor suscríbete Consejos, sugerencias Y comentarios Se agradecen Y hasta la próxima Adiós